La masonería es más que un impulso ideológico respaldado por cientos de años. Es una forma de adoctrinar y garantizar que los que están en el poder cumplirán con lo necesario. Por ejemplo, en el país en donde vivo, la mayoría se hacen mazones para ascender. Lo dijo el mismo expresidente José Mujica. Porque para elegir un general, el jefe tiene que pedirle permiso a la masonería. Porque están curando la masonería, se hacen todos mazones para ascender. Y para encontrar uno que no sea mazón, tiene que buscarlo con candil. Pero hoy estamos aquí para enfocarnos en un asunto bastante peculiar dentro de la masonería. El misterioso ritual de iniciación a grado 29. Donde todo empieza a cambiar y la vida de quienes atraviesan esta ceremonia nunca vuelve a ser la misma. En la masonería, cada rito comprende un conjunto de ceremonias o de actos específicos. Siendo los más conocidos el de iniciación, el de exaltación, el de colación, apertura y cierre de los trabajos, instalación de autoridades de la logia, bautismo mazónico, reconocimiento conyugal o casamiento, banquete y tenida fúnebre, entre muchos otros. Pero un detalle que muchos pasan por alto, es que a medida que un mazón va ascendiendo, los rituales de iniciación van siendo cada vez más extraños. Y por eso, existe ese hermético silencio alrededor de estas costumbres. Según los mazones, esto pasa porque el significado simbólico es inentendible e inexplicable para los profanos. O sea, para las personas que no se han iniciado en la masonería. Como no otra vez, los mazones subestimando al resto de los hermanos en la tierra. Pero para mí, estos rituales son secretos porque existe un sincretismo dentro de las logias que los llevan a venerar diferentes entidades. Así que, recapitulando, sabemos la importancia de las ceremonias dentro de la masonería. Sabemos que los rituales van siendo cada vez más extraños a medida que un mazón escala dentro de su jerarquía. Y que dichos rituales se realizan a puertas cerradas, en secreto. Ahora bien, yendo al rito escocés antiguo y aceptado, las cosas empiezan a tornarse muy oscuras a partir del grado 29. Este rito marca una anteción después. Si lo superas, bienvenido a la élite mazónica. Pero si lo rechazas, quedarás para siempre en ese limbo de mazón de alto rango, pero que nunca formará parte de su élite. Tal es así que algunas logias solo aceptan mazones que hayan pasado por el ritual de iniciación a grado 29. Por eso, a continuación, explicaremos en qué consiste. El iniciado con los ojos vendados es conducido por los vigilantes hasta el centro del círculo en el templo. Frente a él, la imagen de Baphomet, y al otro lado, la cruz cristiana. Cuando se le quita la venda, el candidato tiene que elegir entre la figura de Baphomet o la cruz. Cuando el candidato elige y acepta a la deidad andrógina, automáticamente es ascendido a grado 29. Pero antes, tendrá que pisar la cruz cristiana. Una persona que ha difundido este ritual por las redes fue Alberto Bárcena. Pero esto viene desde mucho antes. No crean que esta información que acabo de compartir sale de ahí. En el 1307, cinco siglos antes de la creación del rito escocés antiguo y aceptado, esta fue una de las acusaciones que se hicieron en la Francia de Felipe IV contra los templarios como justificación para la disolución de la orden del temple. Todos sabemos que los mazones utilizan símbolos y alegorías que los retrotraen a los valores caballerescos en los que se incluye a los templarios como modelo. Y como siempre decimos, la mazonería templaria fue una de las primeras logias operativas. Por lo que es lógico que ellos adoptaron este ritual de veneración a Baphomet. Y para ir cerrando este video, quiero decir que además de toda esta doctrina elitista, otra cosa que me hace estar en contra de los mazones es que ellos a nosotros nos llaman profanos, algo que no es sagrado. Para ellos, todo lo que no es mazón es profano. Y también dicen tener en sus manos un conocimiento que los lleva a la perfección y a la salvación. Pero entonces, si tienes un conocimiento así, ¿por qué no lo compartes con el mundo entero? Si supuestamente tienen un conocimiento enviado por el gran arquitecto que puede mejorar a la gente, ¿por qué solo se lo brindan a las personas que ustedes eligen? Me parece que ahí no hay conocimiento de nada, porque el verdadero conocimiento está en el interior de cada persona, en la esencia de cada uno de nosotros y no en las paredes de ningún templo. Esto ha sido todo por hoy. Queremos saludar a Sebastián Rodríguez por unirse a nuestro canal o Patreon y brindar un gran apoyo. Así como todas las personas que siempre están presente video tras video. Nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!